Vista panorámica a la hermosa laguna de Parón, la más grande de la cordillera blanca. A 4155 metros de altitud, se puede observar el nevado pirámide Garcilaso, Chacrarajo a la derecha y por supuesto el gran Guandoy. Es un paraje natural, bastante bonito. Se puede caminar. Y disfrutar de esta hermosa vista aquí en el Parque Nacional Huascarán, Huaraz, Ancash, Perú.